El 5 de febrero, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a una mujer, virgen y mártir. Su nombre, Águeda. Santa Águeda, virgen y mártir. Su fiesta, el 5 de febrero. Águeda nos recuerda, con su nombre, y con su vida y con su muerte, ¿qué fue lo que conquistó al mundo antiguo? Seguramente nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo fue posible que una religión que había surgido en las periferias, en los bordes del Imperio Romano, llegara poco a poco a conquistar tantos corazones, a tener un éxito tan grande, incluso desde el punto de vista humano y mundano? ¿Cuáles fueron las claves del éxito del cristianismo? Las tres claves se hacen presentes en la vida de esta santa mujer. En primer lugar, en su propio nombre, Águeda es un nombre derivado de una palabra griega, ágatos, que significa bueno. Lo primero, la carta de presentación del cristianismo, es la bondad. Bondad que significa capacidad de compasión, de misericordia, de servicio, de perdón. Todas esas cosas que el mundo pagano en realidad no conocía. Es impresionante la dureza despiadada de tantas costumbres en el mundo antiguo. Pensemos, por ejemplo, solo un detalle. Pensemos esto. Si un ejército romano perdía una batalla, entonces, pues se retiraba, pero se retiraba para ser castigado. Ya el ejército adverso, el adversario, les había dado una paliza monumental y había habido muchos muertos. Pero al regresar a sus cuarteles, los romanos eran castigados. Y el método preferido de castigo era diezmar, llamaban ellos. Diezmar al ejército. Poner en fila a los soldados, ir contando hasta el número diez. Y al que le tocó el número escogido, ese es puesto aparte. Por ejemplo, cada diez, el diez, el veinte, el treinta, el cuarenta, y esos son puestos aparte. Y esos, que son puestos aparte, son ejecutados inmediatamente. Ese es el modo como obraba el mundo antiguo. Con una absoluta inhumanidad. Mira, por ejemplo, otro de los castigos que era típico de griegos y romanos, lo que se llamaba la condena ad metalum. Ad metalum, ¿qué quiere decir? Era enviar a una persona a las minas para que extrajera metales. Pero tú sabes qué es enviar a la persona a las minas. Nunca volvía a ver la luz del sol. Ahí comían, vivían, hasta quedarse ciegos por no ver luz. Ahí se morían, muchas veces encadenados a pesados hierros que no les dejaban moverse. Así morían, ahí. Y esa era también su tumba. Entonces, la bondad es la primera característica. Una bondad que hace humano al mundo y que después de hacerlo humano lo hace divino. Segundo, encontramos en Santa Águeda, encontramos la pureza. otra cosa absolutamente desconocida por el mundo antiguo. Todo tipo de aberración sexual era de algún modo admisible para muchos de ellos. Esto significa que, por ejemplo, la iniciación en la homosexualidad a veces era propiciada por los mismos papás. Los papás querían que sus hijos tuvieran un desarrollo sexual y encargaban algunos esclavos, también hombres, para que fueran produciendo esta respuesta sexual en los hijos. La virginidad, la castidad, era algo tan desconocido que tenía que ser visto como un diamante preciosísimo. Primero burlado, primero objeto de burlas, luego objeto de admiración. Y en tercer lugar, el martirio. La fortaleza de los mártires, aún para un pueblo embriagado de sangre y de crueldad, como eran, por ejemplo, los romanos, la fortaleza del mártir finalmente te taladra la mente y te obliga a preguntarte por qué esta persona sufre así. Sobre todo porque aquellos mártires muchas veces sufrían ofreciendo expresamente sus vidas por sus mismos verdugos. Bondad, pureza y fortaleza. Las tres cosas encontramos en Santa Águeda y fueron las tres grandes armas o herramientas con las que el cristianismo se abrió paso en el mundo antiguo.